La idea es, el que tenga una pregunta, que se levanta la mano, se le arrima un micrófono, allá se ve una mano levantada. Diego, acá hay otra. Diego, y después el señor. Gracias, pelado. Bueno, muchas, muy buenas las presentaciones Martín y Fernando. ¿Me escuchan ahí? Sí, más o menos. No, la gira de ayer y hoy, la jornada de Iña, se llaman manejo de campo natural y sistemas de pastoreo. Les voy a hacer una pregunta a ambos dos y es la siguiente. Con los resultados que mostró Fernando de dos situaciones puntuales, es una de un manejo pastoreo continuo, en el cual se ha de estar, una de ellas la conozco, el manejo del pastoreo continuo es el de Ricardo, ahí en EFAS, en el cual se ha de estar llegando a lograr el potencial de producción, básicamente, simplemente con el manejo del pastoreo, que son un promedio de 10 años, son 280 kilos de carne por hectárea, con manejo del pastoreo en recría de hembras. Y el otro caso que plantea Fernando de un manejo pastoreo rotativo, que no sé si es un valor promedio, pero es una foto, en la cual producen como máximo 245 kilos de carne por hectárea. No hay muchas opciones para evaluar comparaciones de métodos de pastoreo. Lo planteó la tarde de ayer Marcelo Pereira. Pero hay algunos antecedentes, y lo que rescato son esos dos antecedentes que planteas vos, Fernando. Entonces, llegando a potenciales de producción relativamente similares, 250, 280 kilos de carne por hectárea, con uno o con otro manejo del pastoreo, ¿es realmente el método de pastoreo un tema que tenemos que darle prioridad? ¿O es realmente algo a priorizar el generar sistemas flexibles, en los cuales tendremos que asociar a otro nivel sistemas de producción, sistemas de producción ganaderos con sistemas generadores de insumos para lograr esos sistemas de ganaderos más flexibles? ¿Es el sistema de pastoreo un dilema, o es el manejo de la carga y de la generación de sistemas flexibles realmente el dilema a través del cual transcurrir para aumentar la productividad de la ganadería de todo el país? Esa es mi pregunta. Un poco compleja, disculpen. Bueno, muy bien, a ver, Fernando. Primero en cuanto a los datos. Hay más datos en Uruguay de producciones anuales de carne con distintos, vamos a decir, sistemas de pastoreo. Más cerquita, perdón. Pablo Soca tiene muchos y proyectos como el Más Tecnología. Nosotros con INEA, con Esteban, tenemos ganas de tener un proyecto que mida en predios reales con distintos sistemas de pastoreo, a cuántos kilos. La evidencia hasta ahora de Uruguay y de lugares de fuera de Uruguay es que el método en sí no define mucho. De ahí partimos, pero queremos juntar más datos para ver lo que hay. La segunda parte de si es importante o no. Nosotros como institución o como grupo de investigación tenemos que generar tecnología que le permita a la gente que usa rotativos hacerlo bien, que medir qué criterios usar y a la gente que usa continuo, igual. Tenemos que generar tecnología para los dos. No hay, creemos, no hay el sistema que va a usar Uruguay. No existe el sistema en los tambos, que es lo más normalizable, digamos. Y te vas a sistemas más diversos, más diversidad. No solamente de sistemas, de suelo, de gente. La preferencia personal que puede tener una persona por uno u otro sistema es muy importante y no es un factor a desdeñar. Hay gente que le gusta parcelar el campo y hay gente que no quiere complicarse, o lo ven como muy complicado. Y en los predios que nosotros manejamos, o que fuimos a ver, coexistían los dos. Tenían módulos con rotativos, tenían partes con continuos. Creemos que se puede hacer pastoreos sistemas de producción eficientes bajo los dos. Las dudas que nos quedan y los proyectos de investigación que vamos a estar llevando adelante apuntan a entender cuáles son los factores, los puntos críticos de cada sistema. Personalmente, me parece muy importante tratar de entender mejor el rol del tamaño de la unidad de manejo. En el sistema de pastoreo rotativo, ¿cuán chiquita tiene que ser la parcela? Cuanto más chiquita sea la parcela, ¿cuánto gana uno? En cosechar mejor, en producir más, en distribuir mejor las heces. En relación a cuánto te cuesta llevarle agua a cada una de esas parcelas. El costo es exponencial. Pasar de tener parcelas de un hectárea a dos hectáreas, el costo de llevar agua a cada uno es así, es una curva así. Y después de 20, baja. Entonces, es importante saber cuánto gano yo de pasar de 3 a 2 hectáreas a mi parcela, dependiendo del costo. Esa la tenemos que responder. Y del lado del continuo, si querés, es cuán grandes podemos tener las parcelas que queremos manejar bajo continuo. Cuando son parcelas chiquitas, que es donde tenemos más información, ahí nos vemos tanta diferencia. Vos decías, ¿no? Con parcelas de 2 hectáreas, como la de Ricardo. Y no solamente de Uruguay, otros lugares del mundo es parecido. El tema es que no podés tener todo tu campo parcelado a 2 hectáreas con un lotecito de animales con continuo. Entonces, ¿cuán grande podemos hacer la parcela de continuo sin perder, sin tener esa heterogeneidad que partes del lugar no lo van a ir a visitar? Yo lo que decía antes, los extremos están claros. Si tenés parcelas muy chiquititas, es fácil comer bien, establecer la vuelta, la distribución de orinas. Y si tenés parcelas enormes, ya sabés que vas a ser ineficiente, sobre todo si tenés agua. En el medio, es lo que nos falta afinar. De manera que... Dos respuestas. Una es cualquiera de los dos. Ustedes tienen un potrero de 50 hectáreas, vamos a decir, o 30 hectáreas, con un punto de agua en el medio. Si lo hago en pastoreo continuo y le pongo todo el año, 50 vacas, o lo subdivido en 30 pedacitos, con el mismo punto de agua, y en lugar de que los animales vayan a elegir, yo los vaya cambiando todos los días, de eso sí hay muchos datos. No va a haber un cambio enorme. No va a haber un cambio enorme para ese tamaño. Si vamos a decir, si son mil hectáreas, capaz que sí. Entonces, el punto de distribución de agua, cuánta agua, cuál es el máximo que uno le puede pedir a una vaca de camine, hasta el punto de agua, son cosas que tenemos que entender. Y esas son las cosas, me parece... Santiago lo decía perfecto, no sé si dándose cuenta o no, pero él cuando nos hablaba de las cosas que decía, es dónde voy a llevar agua y después veo la subdivisión y qué sé yo. Tal cual. Cualquiera de los dos métodos, lo que uno tiene que pensar atrás es que todo ese garabato, como decía Martín, va a ocurrir. En rotativo o en... Y eso es lo que uno tiene que tener el sistema de pastoreo, no el método del sistema. El sistema es cómo voy a mover yo, qué categorías y qué los voy a hacer pastorear. Hoy Guillermo nos decía, bueno, ahora uso las de arroz, después van a pasar al otro, después cuando difiero son las laderas de... Ese es el sistema de pastoreo, no es solamente continuo, rotativo. Y todas esas cosas tienen mucho peso. Al final hice una respuesta muy larga, espero que haya quedado claro. Los dos son importantes. Para los dos nosotros queremos tener información y para los dos generar tecnología. un poco lo pasé por arriba, acá. perdón, acá. Acá está que se viene. Ahí, dejarlo... La idea era dejar pendiente la pregunta. Fue Diego el primero que agarró el tema. ¿Qué preciso entonces yo para tener el mejor sistema de pastoreo? Preciso tener controladas las unidades de manejo. Y para hacerlo, para controlarlo, preciso tener una división mínima por comunidades para primero poderlo manejar y arriba aplicarle el criterio de gestión. Si el sistema de rotar los animales me ayuda a eso, bienvenido. Ya vimos que es muy práctico el punto de vista que simplifica la manodobra. Nos permite estar tomando decisiones... Sí, perdón. Nos permite estar tomando decisiones mucho más cerca de los animales. Mover los animales todos los días quizás también sea en productores que están entusiasmados con ese sistema sea la excusa también para controlar mejor el pasto y estemos también en un círculo virtuoso ahí. Había una pregunta por ahí? Una manantada, ¿no? Con el fósforo ¿qué pasa? Dijiste el nitrógeno. ¿Y el fósforo? El nivel de fósforo de todos los campos naturales de Uruguay es muy bajo. Pocos ppm, ¿no? Y cuando uno mide el nivel de fósforo en las plantas también es bajo. La planta hace el mismo trabajo que con... Sin embargo muchísimos experimentos que le agregan solo fósforo a campo natural la respuesta en kilos de forraje es muy baja y hay variabilidad que no sabemos a qué. No es de tipo de suelo no es de pH y no son muchos kilos los que puede pasar. en lugares que producen 6.000 kilos y en lugares que producen 1.000 kilos, ¿no? El promedio de los 150 y pico puntos que tiene Jerónimo Cardoso es la persona que está trabajando en eso 400 kilos más. Ni siquiera depende mucho de la dosis. Y lo que vemos en todos esos trabajos es que siempre aumenta mucho el porcentaje de fósforo en el forraje cuando uno lo fertiliza, ¿no? Esa combinación de respuestas poca respuesta y muy variable y muy consistente incremento en el contenido de fósforo es típico de lugares que no están limitados por fósforo. Uno le pone fósforo a la planta lo toma no lo expresa en crecimiento entonces lo concentra en el forraje. Ni siquiera lo vimos cuando empezamos a separar las respuestas por campos naturales que tenían un poco más de leguminosa no mejoramiento, ¿no? sino que tenían un poco más de polimorfo por ejemplo. Y cuando vamos a ver la relación nitrógeno-fósforo de ese forraje está siempre en valores tipo 14 o para abajo 14, 12, 13. O sea, hay mucho fósforo por unidad de nitrógeno. Quizás el tenor de fósforo no es alto pero hay mucho menos nitrógeno y al revés de lo de fósforo en cualquier experimento donde uno pone el nitrógeno en el campo natural la respuesta es descomunal. Entonces su sistema los datos nos dicen que está mucho más limitado por nitrógeno que por fósforo. Pero dijiste que el nitrógeno vuelve todo o casi todo. ¿Cómo? El nitrógeno vuelve casi todo. Ah, el fósforo también. El fósforo también. Sí. No tenemos que reponerlo por más que no que no cambie la producción. ¿No hay que reponerlo? Yo diría al contrario. Fósforo el suelo es una buena esponja de fósforo. Está retenido ahí. Y los valores de largo plazo la variación en fósforo no es que estábamos en 8 ppm ponerle hace 50 años y ahora estamos en 4. Valores viejos y nuevos de campo natural están 3, 4, 2 varían ahí. Y todos los animales que producen carne o lana no exportan mucho fósforo ni nitrógeno ni ningún nutriente por hectárea. Muy distinto de los cultivos o de reservas forrajeras. Y de manera que no yo diría que no al momento de distribuir recursos escasos como puede ser el dinero en fertilización nitrógeno es el lugar donde mirar primero y bueno Martín su tesis de doctorado es eso recién cuando estabas en 150 kilos de N 300 kilos de urea por año empezás a ver que el lugar responde también a fósforo o sea que ya lo llenaste tanto de nitrógeno que fósforo empieza a ser limitante. Así que esa es una de las cosas que nos queda más clara. Con los sistemas de pastoreo charlamos un rato largo. con nutrientes está mucho más está mucho más claro. Buenísimo. ¿Hay alguna otra pregunta más? Una pregunta más. Una pregunta más y antes de tomar un descansillo. Vos hablás de pastoreo continuo y pastoreo rotativo ponéle el nombre que quiera. Yo encuentro que pueden producir en principio la misma cantidad pero el pastoreo continuo lleva un empobrecimiento del campo que no lo tiene el rotativo porque es solo usar un razonamiento cuando uno va a comer uno come lo más rico primero y después recién pasa a comer lo otro. En el pastoreo continuo el animal está continuamente sobre las plantas más ricas y esas van empobreciendo las plantas no le dan tiempo de recuperarse yo creo que el campo continuo puede producir la misma cantidad pero no la misma calidad por eso hay que ir a un pastoreo racional o el nombre que quiera no digo pasar todos los días los animales de un campo a otro pero por lo menos dejar ahora la pregunta que yo hago ¿cómo hacer para que se mille el campo? si vos lo tenés siempre a 5 a 7 centímetros y un comentario en Oceanía venden botas de goma con la regla en el costado gracias yo le hago un solo comentario y le dejo a Martín con palabras no lo voy a convencer nunca un día tomes el tiempo y puede ir al experimento de Martín que está en Glencoe 8 años lleva de pastoreo continuo y tiene antrian y si no se va a salto y habla con Ricardo y tiene 18 años de pastoreo continuo todos los días hay animales ahí y mire esos campos naturales no es el método de pastoreo lo que le determina lo que ustedes el sobre pastoreo es regular más la carga si usted hace un rotativo y no regula la carga le va a pasar el mismo tema de lo que va a pasar en rotativo es lo siguiente supongamos que está sobrecargado un continuo sobrecargado las especies más palatables van para abajo sobre todo si hay canutillos bien ¿qué pasa con un rotativo sobrecargado? ¿qué es lo que uno ve? ¿cómo ocurre? lo que ocurre es esto usted empieza a girar más rápido o dejar remanente más chiquito no hay forma de escaparse hoy hoy Santiago decía bueno no voy a llegar tengo que abrir aquella parte y en el rotativo va a pasar lo mismo va a pasar lo mismo la vuelta va a ser tan rápido que uno no le da el tiempo de descanso necesario pero vaya 18 años es bueno ahí semillas son de sistema de pastoreo igual lo que nosotros podemos mostrar en esto son experimentos a una escala de manejo controlado hoy a escala de potreros muy grande o sistema de producción son preguntas que no estamos haciendo y lo estamos planificando en experimentos a futuro comparar qué pasa en sistemas de pastoreo es algo que lo vamos a hacer a nivel de sistema hoy no lo sabemos ayer nos preguntaban también sinceramente qué pasa a nivel de sistema no lo sabemos a nivel de parcelas chicas potreros tenemos sospechas de que los niveles de producción son muy similares porque cuando controlamos muy bien en parcelas chicas que lo podemos hacer muy bien el proceso ese de generar una estructura eficiente y cosechar pasto ahí los mecanismos más o menos se igualan sea un pastoreo rotativo o un pastoreo continuo lo que no sabemos es eso qué pasa en un sistema de producción donde escalas mucho más grandes cómo evoluciona la composición botánica qué cambios después se van dando a nivel de suelo de comunidad eso todavía no lo sabemos pero sí por suerte tenemos un experimento planificado respecto a la semillazón ahí es un tema de carga y que no hay no hay sistema de pastoreo que me ayude si yo tengo asito del año pasado de boca ahí difícilmente es otro indicador así como hoy decíamos si no está aunque sea en un momento del año no llegamos al verde hay un problema de carga hay que revisar qué estamos haciendo si en ningún momento del año vimos una especie semillar en el campo tenemos que revisar porque ahí vamos mal porque tenemos la máquina que está funcionando a media y tenemos animales que los estamos exponiendo a comer un recurso y haciéndolos pasar mal nos aburrimos ver animales muertos en el costado del campo ayer los que vinieron los que han los que han recorrido un poco el norte de salto artiga es una realidad y esa realidad se llama sobre pastoreo y no se llama sistema de pastoreo buenas realmente muy buenas las preguntas creo que le hacen bastante a todo lo que se viene hablando conversando y mirando nos vamos a tomar unos 10 minutos para descansar un poco estirar un poco las piernas un comentario que me quedó respecto al tema del manejo de la carga animal los sistemas de pastoreo lo que nos tienen que ayudar es a optimizar los procesos que están atrás del crecimiento y utilización de pasto el que tiene que mandar y decidir que carga animal lleva un sistema es el pasto si no meto la huella delante de la carreta y la meto la hueca si yo un sistema de pastoreo sea rotativo lo hemos visto lo manejo en base a la expectativa o lo que me contaron que podía llevar y empiezo con una unidad ganadera y media sin pensar sin mirar y controlar el pasto que tengo arriba eso se me va a dar vuelta en la primera sequía y ahí independiente que sea cualquier sistema si es continuo rotativo estoy exponiendo a ir en contra del proceso del crecimiento del pasto y utilización bueno muy bien este por favor un aplauso a Federico a Marcelo a Martín y a Fernando sobre todo a ellos dos que trabajaron aquellos dos bueno no importa no importa un aplauso para todos los invitamos a un corte un café alguna cosita rica para comer y en 10 minutos 10 minutos mesa redonda y en 10 minutos ya y en 10 minutos y en 10 minutos está